Bueno, de parte del municipio, desde el área de servicios se han comunicado con las personas responsables o que trabajan en la empresa de la autopista, algunos funcionarios sobre todo de Buenos Aires que tienen que ver con los corredores viales. Ellos nos comentaban de la situación que sufrieron en toda esta zona con respecto al robo de cobre en todo lo que es el alumbrado de los cruces. Eso pasó hace más o menos un mes. La semana pasada hablamos con la concesionaria que se encuentra en el peaje, que tiene un 0800. Llamé como funcionaria municipal, me tomaron el reclamo. En ese momento consulté cuántos reclamos había de los usuarios que utilizan la autopista de nuestra localidad con respecto a ese cruce, porque es el único cruce que no está teniendo luces en todo el tramo. Y nos dijeron que no había ningún tipo de reclamo realizado. A la comunidad les quiero brindar lo que es el 0800. La verdad que nosotros llamamos dos o tres funcionarios del municipio y nos tomaron el reclamo. Nos solicitan nombre, apellido, el recorrido que realizamos, el puente que estamos reclamando y la patente del vehículo en el cual nos movilizamos. Nos toman el reclamo, nos dan el número de reclamo y creo que entre todos los amtronenses si hacemos el reclamo debidamente nos deberían escuchar. Ahora, este tema de las luces no es nuevo, ya lleva un tiempo. Creo que alguna vez ustedes también habían hecho un reclamo similar, sin embargo no hubo ningún tipo de respuesta de parte de la empresa. No, no, la verdad que bueno, como usuarios de la autopista todos sabemos no solamente el estado en el que está, sino también el poco interés que brindan a los usuarios también. A que sí, bueno, creo que es momento de nosotros hacernos escuchar y que entre todos llamemos y pidamos para que nos solucionen de una vez por todas este problema. Daniela, ¿cuáles son los medios para realizar un reclamo formal ante esta situación? Ellos nos brindaron un 0800, bueno, el 0800 nos lo dio la misma empresa, que es al cual llamamos el libro de quejas del peaje, en este momento no está funcionando por una cuestión de pandemia, no brindan el libro de quejas, entonces tienen un 0800 1-222-0734, ese es el 0800 de reclamos de la empresa, donde te toman el reclamo y te dicen el número de reclamo y hay un mail también que tiene a disposición la misma empresa. ¿Y como municipio le dieron algún tipo de respuesta de cuándo podría estar solucionado este tema? Ellos estipan más o menos entre unos 15 y 20 días, nosotros hemos mandado, no solamente hice el llamado, sino que también hice una nota como municipio, firmada por el intendente y por esta secretaria, donde mandamos como municipio el reclamo a la empresa vía mail. ¡Gracias!